El municipio, que gracias al municipio también tenemos por decreto este día, que nos han apoyado desde siempre acá con los pioneros, que son las colectividades que iniciaron hace muchos años. Y como dijo Adele, es un día para honrar la memoria de nuestros ancestros y nosotros, yo que soy inmigrante y todos los que vinimos acá y elegimos esta hermosa ciudad para vivir. Siempre y todos los años se hace un reconocimiento a personas destacadas, de las colectividades, y también una ofrenda floral a las personas que nos han dejado, pero toda esa parte de organización y logística se encarga del municipio. Va a ser el acto protocolar a las 12. Y bueno, una vez finalizado el acto, venimos desfilando acá hasta la Siria, como comentaron mis compañeras, y bueno, lo vamos a esperar con música, danza y comidas típicas de cada país para que puedan deleitarlo. ¿Va a haber degustación de distintos platos? Claro, sí, van a estar a la venta. Bueno, cada grupo de los que están preparando van a tener los platos más característicos de sus países. Así que bueno, va a haber la comida de los libaneses, los alemanes, comida paraguaya, de los combianos, los sudafricanos, creo que los irlandeses también iban a preparar algo. Así que bueno, como también comentamos, hemos crecido en números, así que estamos muy contentos con todas las colectividades que de a poco se van sumando. Y bueno, esperamos el próximo año ya tener una fiesta, que todos estos se puedan conformar y lograr poder también estar acá presentes. Si bien van a estar, pero no van a participar de la feria ni del evento artístico, pero sí van a estar acompañando. En tu caso es la colectividad paraguaya, ¿no? Sí. Y van a estar presentando desde lo gastronómico. Ah, también es una sorpresa. Ha sido un trabajo, bueno, de poder encontrar muchos paraguayos que convivían acá en la ciudad hace más de 40 años y que bueno, por alguna cuestión no se habían acercado y ahora formamos un lindo grupito y bueno, vamos a preparar comidas típicas. Como no me voy a encargar este año de la parte gastronómica, va a ser verdad. Pero bueno, siempre la sopa y la chipa no pueden faltar, obviamente. Bueno, vamos a la comentar. Bueno, yo quisiera expresar un agradecimiento primero a la municipalidad que históricamente la municipalidad de Esquel apoyó esta actividad, digamos, nuestra y permitió que nos desarrollemos despacito a lo largo de los años, empezando por ejemplo con el lugar frente a la YPF en la esquina Fontana y Ameguino para que se coloquen banderas. Al inicio se veían pocas banderas, ahora por ejemplo en la última reunión que tuvimos de colectividades, eso también tenemos que aclarar, se ha creado una colectividad de colectividades, o sea, una unión que está gestándose para formalizarse. Y bueno, en la última reunión, como decía, se ha pedido porque está limitado, no podemos poner todas las banderas que se agregaron. Y bueno, ese es un tema que tenemos que verlo después con el municipio, cómo lo vamos a hacer. Porque el monumento está como está y tiene limitadas posibilidades de poner las banderas. Eso por un lado. El otro tema, te agradecemos también a gobiernos provinciales que en lo sucesivo han dado su apoyo directo e indirecto para que, por ejemplo, podamos gozar de este hermoso edificio que nos unen y gracias a la colectividad sirio-libanesa que siempre nos ofrece el lugar para todo acto relacionado en este sentido, favoreciendo la unión de todas las colectividades. Y bueno, también nos vamos desarrollando, formalizando cada colectividad en la medida que puede. Este año, como sorpresa, creo que se puede decir, va a haber un colorido por parte del municipio, de las calles, con los banderines de las colectividades, donde cada colectividad pone su banderín junto con la bandera argentina, claro. Y bueno, muchas colectividades que son muy incipientes, todavía les falta, vamos a decir, conseguir el recurso para su bandera ceremonia, que, como sabemos, requiere en realidad no solo una bandera, la de la colectividad misma, sino también la nacional. Y eso es un pequeño dinerillo que cada cual tiene que afrontar. Y algunas colectividades están gestándose en forma positiva, gracias a esa unión de colectividades. Y en ese marco también, como ustedes sabrán, hemos logrado a nivel nacional estar presente y ganar, digamos, un lugar a través de nuestro embajador, o vice-embajador, ¿no? Vice-embajador. Que es un miembro de una colectividad de Esquel. Y que nos representa en todo el país, en todo acto de colectividades nacionales, a nivel nacional.